¡Eso no es correcto! ¡Yo no soy así! ¿Qué es correcto y qué no? ¡La vida no se basa en lo correcto! ¿Quién inventó lo correcto? ¿El caminar correcto? ¿El sentarse correcto? ¡Si todos siguiéramos las reglas, no viviríamos! Subtitulado poreee ¡Suerto! ¡Suertito! Don Tuerto Don Tuerto 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 ¿Dónde estás, papeto? Tuerto ¿Qué tan difícil puede ser esparchar una llanta? Dónde está la llanta Dígurte 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 ¡Más por qué te gustó! Dígurte Ya esta llanta por querer, no se arregla, no pues ya esta arreglado tanto me vas a trabajar chie ya, ahora tengo que arreglar esto pues ya, como no voy a sufrir, como no voy a llorar esta llanta por querer ¡Faustino! ¡Faustino! ¡Señora! ¿Qué cosa te pasa? ¡Me vienes a asustar aquí! ¡Una desgracia Faustino! ¿Qué ha pasado señora? ¡Le han atropellado al tuerto! ¡Pucha no digas! ¡Sabajito y todo se lo estaba todo! ¡Ya no va a poder ser pues! ¡Nun camión le han pedido que levante! ¡Gata se ha llevado y ahí debajo se ha metido para cuñar diciendo! ¿Y ahora? ¡Con su ojo de vidrio no ha visto que del otro lado un auto estaba viniendo! ¡Y ahí nomás saca! ¡Le ha atropellado! ¡Qué marcado señora! ¡Ay mi dueño! ¡Pero tranquila nomás señora! ¡No te sobras tanto! ¡Tanquilita nomás ya! ¡Ya! ¡Y ahora voy a hacer enterrar pues! ¡Ya! ¡Ya señora! ¡Y ahora vas a trabajar nomás pues Faustino ya! ¡Sí! ¡Ya! ¡Yo voy a estar así! ¡A ver si vienes! ¡Va a haber reunión en mi casa! ¡Ya! ¡Voy a estar bien señora esto! ¡Voy a acabar ya! ¡Ya! ¡Vamos hija! ¡Con esto siempre quiero que me lo entiendan! ¡Ay hija! ¡Con esta cámara siempre quiero que me lo entiendan! ¡Que se lleve a su última morada esto! ¡Ahora le pongo la cámara! ¡Listo! ¡Todo va a estar bien bonito! ¡Y! ¿Dónde está la cámara? ¡Atache! ¡Ya vení aquí! ¡Señora! 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 ¡Ay! ¡Ahora nuestro querido tuerto está en las nubes! ¡Inflando las llantas! ¡Seguramente! ¡Feliz él con su ojo de vidrio! ¡Alumbrando a los ángeles! ¡Ya muy pronto los veremos! ¡Nuevamente con la sonrisa que le caracterizaba! ¡Pasa en tu tumba querido hermano! ¡Del aire venimos! ¡Y en aire nos convertimos! ¡Mirá! 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 ¡Qué es eso! ¿Qué pasa? ¡Mirá pues! ¡Mirá pues! ¡Mirá a ver! ¡Sogete! ¡Vengan pues! Vos, patrecito, vas a ser de mi equipo, vos, más hermanos. ¡Qué linda que apuesta! ¡Mira la chola que llegó, pues, en mi amor, ¡girando y rodando! ¡Signorita, venga! ¡Todo a tu gira, todo a tu gira! ¡Todo a tu gira, pero todo está aquí todo! ¡Viva el Bolívar! ¡Viva el suerto! ¡Todo a tu gira! ¡Así pues, a gusto te esperiste, caballero! ¡Todo a tu gira, tu gira, tu gira! ¡Todo a tu gira, tu gira, tu gira, tu gira, tu gira!